El evento Sorpréndeme Quintana Roo arrancó actividades con la primera fase del concurso de gastronomía y platillo regional, con la participación de más de 30 cocineros de toda la Riviera Maya. En el concurso fueron jueces los prestigiados chefs Dan Morgard de Restaurante Yaxte, Jorge Alberto Hidalgo de Hotel Sandoz y Cresenciano Nerey de Gran Velas. Los finalistas de este evento tendrán su exposición el día 25 de abril en la Plaza 28 de Julio, donde se mostrarán los platillos gastronómicos de los concursantes. El chef Nicómedes Núñez comentó que en este tipo de eventos se motivan a los jóvenes cocineros a seguir adelante y apoyan la creación de los platillos nuevos. Más que nada es un estímulo para la gente, para el gremio y eso es este, ¿cómo le podría decir? Es novedoso, novedoso y da mucho que desear del gremio, que realmente es parte motivacional. ¿Qué platillo vienen a presentar? Venimos a presentar este filete de pesteón, comeclips de arroz, espuma de epazote, caviar de cayomito y anís. Como parte del evento también se realizará un evento deportivo en Villas Riviera con el fin de integrar a los agremiados del sindicato La Croc y se llevará a cabo la colocación de engomados que circulan por toda la ciudad con la finalidad de darle mayor difusión al evento. Para Notivision, Perla Martínez.